...atrás para el Rolfi, Bajarri, toda para Vidal, quiere probar el negro, le pegó Vidal, travesaño y córner... ...se salvó que cuando pegó en el cuerpo, en la parte de atrás del arquero pelegrino, no se metió, gran balazo de Vidal, córner para Independiente que estuvo muy cerca... ...la movieron de izquierda al centro Miranda y Montenegro, se animó Vidal, no entró de milagro en primera instancia... ...están como locos, esperame que Parri intervino... ...y otro ángulo para el disparo de Vidal, y le rebota en una pierna a Montenegro, a Pelegrino... ...cuando tranquilamente ese rebote podría haber llevado de vuelta la pelota hacia el arco, mereció ser gol por la precisión con la cual le pegó Vidal... ...el segundo tiempo, rebota la pelota en Ojeda, trabó y ganó Harry, se la juega Harry... ¡Montenegro! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! ¡Llegó Miranda para el izquierda! ¡Miranda! ¡Fuera! ¡Mirá cómo le mira Parra, dámela Lolo! ¡Dame la guitarra Lolo! ¡Gran remate de Harry, paro y después se lo tragó Miranda! Algo que se podía imaginar, que en algún momento del partido iba a ocurrir, que Montenegro se suelte... ...y saque este fierrazo con pierna derecha después de eliminar la marca que tenía encima... ...de cambiar el ritmo y apuntarle al arco de Pelegrino. La base del palo salvó a Defensa y Justicia, después Miranda la quiso clavar en el ángulo... ...y el balón se fue apenas por arriba del travesaño, independiente está mejor en el segundo tiempo... ...y genera la chance más clara de todas las que vimos en esta segunda parte.